Porque los socialistas creemos en un sistema público de pensiones, un sistema público que esté garantizado con las aportaciones del Estado, que suponga además un sistema de solidaridad intergeneracional. Y lo que se nos dice, parte de los gurús económicos de la derecha, es que eso no es posible, tendremos que ir a un sistema de privatización. ¿Por qué? Es decir, que lo público no puede subsistir y en cambio sí sirve para hacer negocio. No tiene sentido. Lo que hay por detrás es el intento de beneficiar a los de siempre. Y esto es lo que el Partido Socialista pretende evitar con una apuesta firme, una apuesta solemne en favor del sistema público de pensiones.